¿Por qué digo emergencia sanitaria? Porque hoy tuvimos, desgraciadamente, la presencia de 7 casos positivos en un geriátrico. Anoche se me informa de 4 casos febriles. Estos 4 casos febriles que habían aparecido el domingo a la noche habían sido aislados para controlar la evolución de estos enfermos. Volvieron a tener fiebre. Fui personalmente al geriátrico a esta institución y eran 7 las personas que estaban con fiebre. Automáticamente se generó el aislamiento de estas 7 personas. Se procedió al hisopado anoche. Se mandó este hisopado esta mañana al laboratorio central de la provincia de Córdoba y tuvimos los 7 casos positivos. Esto es un verdadero problema. Pero tampoco tenemos que desesperar a la gente. Ya se han dado pautas sanitarias de aislamientos. De esos pacientes, 5 han sido derivados en buen estado. Hemos hablado con todos los familiares en buen estado de salud. Ustedes preguntarán por qué se derivan si están en buen estado. Se deriva porque todo paciente geriatrizado del adulto mayor con diagnóstico positivo de COVID debe ser internado para controlar su evolución debido a que estamos hablando de una persona con muchos años, seguramente con comorbilidades, con otras enfermedades paralelas, que pueden llegar a producir una descompensación muy rápida y producir efectos no ciertos no deseables en ellos. Entonces, 5 de esas personas están siendo derivadas en este momento. Están siendo derivadas y eso nos da una tranquilidad. Y ya montamos otro operativo sanitario para el día de mañana para ir hisopar al resto de los internos del geriátrico. Hoy los protocolos sanitarios del geriátrico, y esto lo quiero aclarar para darle tranquilidad al resto de los familiares de esta organización, de esta fundación, es que los pacientes están bien. A veces no tenemos que esperar el cuadro febril, a veces no se manifiesta ni con un cuadro febril. De ahí la urgencia de que mañana nosotros salgamos al hisopado para tener a la tarde un resultado y seguir aislando a quienes tengamos que aislar, a internar a aquellos que necesiten ser internados y tomar las medidas sanitarias a tiempo y evitar males mayores. Un poquito me lo pidió el presidente de la Fundación Hernando, José Ramello, que me expresara para darle un poco de tranquilidad a los familiares de los internos, que asusta y cualquiera de nosotros estaría preocupado si tuviéramos a un papá o a una mamá o a un familiar dentro de esa institución que hayan dado internos positivos. No estamos ajenos. Ustedes saben que el primer caso de Córdoba fue dado en un geriátrico y bueno, son las instituciones más vulnerables a este virus, es la gente más vulnerable por ser adultos mayores y estamos luchando ahí adentro. En este momento es donde estamos sin para nada, estamos despreocupando. Tenemos un equipo de salud pública que está permanentemente en el hospital realizando todos los hisopados periódicos que estamos haciendo y por el otro lado mañana vamos a atacarnos, cierto, la línea de Fundación Hernando para completar el hisopado de todos los internos. Doctor, ¿cuántos fueron derivados? Tres fueron derivados a la ciudad de Oliva y dos a la ciudad de Honcativo. Hoy fue derivado una persona COVID positiva que permaneció internado en el hospital desde anoche aproximadamente a la medianoche. Logramos conseguir una cama por intermedio del Hospital Pasteur del COE de Villa María en la clínica Cruz Azul de Villa María. Es decir que hoy se han generado seis derivaciones COVID positivas desde Hernando para internaciones. Pasando en limpio, doctor, estamos hablando de cuántos pacientes y de cuántos de personal de salud que estaban ahí dentro de la Fundación. Tenemos 26 personas internas y de los cuales siete que fueron hisopados anoche fueron positivos. ¿Pero personal o pacientes? Pacientes. Ah. El personal todavía no tenemos resultado si nos tiene que estar llegando en este momento calculamos que a eso de las 20 horas iba a estar llegando el resto de los informes que se hisoparon. Entre el día domingo personal sanitario, personal de asistente geriátrico y de enfermería de Fundación Armando fueron hisopados el 50% el día domingo y el, perdón, ayer y el 50% hoy día. Así que estaríamos completando. Pero anoche con los siete hisopados que hice en la Fundación Armando como había tres internas que son personal geriátrico y asistente de cocina fueron hisopados y los resultados fueron negativos. Gracias a Dios tres resultados de los operarios de la Fundación han sido negativos. Gracias por ver el video.